Yo ya te llamo para una misión, supondas cruza en todo un perfeccionismo y vida religiosa. 8. Hablar con el organizador o líder. Antes de una presentación, conversa con el organizador o líder del evento. Considera que el evento al que te invitaron tiene un objetivo y una organización previa. El evento no se centra solo en ti. Trabaja de forma conjunta con los organizadores. No elabores tu set lead de forma individual. El líder te dirá qué es lo que tiene en mente. Pídele sugerencia y pregúntale las características del evento. Es un buen momento para iniciar una amistad católica. Si te gustó este segmento, espera otro tip católico en el siguiente video.